Importante victoria Atlético Nacional frente al Boyacá Chicó. Tres puntos, tres goles y el equipo no pasó mucho sufrimiento frente a este débil Boyacá Chicó. El módulo y el planteamiento de ayer, con tres en el fondo, Jason Pereal y Belton Mafla, Aldair Quintana, Gerson Candelo, Valdomero Perlaza, Rovira, Sebastián Gómez, Estefano Orango, Torres y González Lazo. Tres puntos, planteamiento, cambios, pero siempre buscando lo mismo, jugadores abiertos, jugadores en el área y esos volantes llegadores que te generan esa superioridad numérica para tratar de ganar esos duelos y generar el juego que Juan Carlos Osorio quiere. La diferencia, se buscó mucho la pelota de costado, buen partido de Candelo, bien Estefano Arango por dentro, no por fuera y se buscaba eso, pelotas arriba, aéreas, para buscar a esos jugadores dominantes en el juego aéreo como los llama Juan Carlos Osorio, que definieran directamente a portería o que buscaran en esa segunda jugada bajar esos balones para que los volantes llegadores pudieran resolver. Se dio la primera, pelotas de costado, donde definió Torres y termina ganando Atlético Nacional tres puntos muy importantes en un torneo donde clasifican solo cuatro se pone arriba con nueve puntos, los mismos que el Pasto, tiene un partido menos el Pasto no es para sacar el carro de bomberos, pero sí se ven algunas variantes interesantes en Atlético Nacional le falta enfrentar el fuerte, por decirlo de alguna manera, del torneo donde van a venir el Cali, donde vienen los dos clásicos con Medellín después va a venir Oncecaldas, me parece que viene Tolima falta enfrentar el América entonces es importante no dejar estos puntos contra los equipos que están en la parte baja de la tabla buena participación, otra vez de Andrade ingresó Quiñones, no se vio tan fluido el pelador allá en Córdoba poco tiempo, pero se acopló bien es cierto que no lo atacaron mucho, no lo exigió mucho este Boyacachico con pades y pocas variantes en la ofensiva tres puntos a la bolsa de Atlético Nacional y a la espera de lo que pueda pasar el fin de semana frente al Deportivo Cali